contacte con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 aquí damos comienzo a italianos y sus negocios un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de italia inversiones productos música entrevistas y buenos negocios promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad estimados oyentes tengan ustedes muy buenas tardes una nueva emisión del programa italiano es un negocio que como dijo la locutora es el programa auspiciado por la cámara de comercio italiana en la república argentina cámara que tiene una antigüedad de 136 años este programa es conducido con maestría por el doctor francisco tosi economista literato y hoy seguramente podrá podrá mostrar otras actitudes con el que tenemos invitado francisco está por ahí estoy aquí te agradezco mucho tu elogiosa y generosa presentación bueno un saludo a toda la audiencia en nuestro programa número 139 estamos ahí cerquita ya de terminar el año con los 140 con que para nosotros es un gran orgullo y por supuesto también consideramos un aporte para toda la comunidad así que hoy tendremos como invitado al doctor luís ernesto saroto profesor titular de cirugía de la universidad de buenos aires jefe de división de cirugía digestiva en el hospital de clínica de la uva doctor en medicina de la uva y presidente de la asociación de médicos uva y él me dijo que además de que le voy a preguntar como le preguntamos a todos sus orígenes italianos el panorama de la medicina antes del covid y ahora que también vamos a hablar del covid y de la vacuna bien me parece que es interesante el perfil que muestra el doctor saroto y toda su familia no lo que nos va a contar seguramente cómo se compone todo esto francisco vos sabes que tengo algo para hablar pero me parece que vamos a dejar la segunda hora que es el tema de su ocupación y el interior del país sobre todo mendoza hay algo que he descubierto desde la ignorancia total pero que es muy interesante mencionar y te digo así a grosso modo 30 hectáreas 30 hectáreas en san rafael mendoza cuestan 30 mil dólares lo que cuesta un terreno de 400 metros y para qué sirve ese lugar bueno para frutales para uva para vida y qué es lo que pasa con todo eso bueno hay evidentemente alguna falla que los políticos están mirando nada más que la 9 de julio mirando con lo que todo acontece acá con las esteros piqueteros y los pedidos y no miran el interior del país donde hay una cantidad de tierras disponible para trabajar pero que hay que apoyar apoyar al pequeño empresario para que de alguna manera este empresario tenga capacidades para moverse es decir no solamente decir bueno qué tenemos que darle bueno de mallas antigranizos hasta galpones y hasta lugares donde se puedan juntar con cooperativas algo muy importante que realmente me lo comentó una persona muy capaz que tiene campos en otro lugar y que fue a comprar 30 hectáreas ahí dice la verdad que eran 30 hectáreas con un alpón con una casa de adobe pero confortable con malla antigranizo y con perforación de agua solamente estas dos cosas van a los 30 mil dólares y se me regalaba la tierra que realmente una cosa insólita y que creo que la mirada nuestra no debe estar puesta acá dentro de ambas sino detrás de la general paz y ahí a mil doscientos mil trescientos mil kilómetros de la ciudad de buenos aires hay que arremangarse como lo hicieron los nuestros hace muchos años san juan mendoza la rioca catamarca y empezar a mirar esos lugares y en vez de digamos no solamente darle a la gente la posibilidad económica sino ayudarlos tecnológicamente que para eso por ejemplo esta edita pero 30 hectáreas 30 mil dólares realmente es un es un un impacto en el corazón de la producción argentina que sería ahora empecemos a despertarnos un poquitito y bien el tema de la uva y demás vamos a hablar de ingresos de al doctor mis anotos que ya está en línea delante de nosotros adotos buenas tardes buenas tardes buenas tardes doctor luis ernesto saroto francisco tosi arturo cubato la ya saludó ambos los saludamos y ya mismo le hicimos la presentación antes que es un currículum muy largo que yo lo resumí como profesor titular de cirugía de la uva jefe de división de cirugía digestiva en el hospital de clínicas uva doctorado en medicina la uva no solamente médico sino doctorado y presidente de la asociación de médicos uva y ya vamos a su origen italiano como están la verdad que un gusto y me emociona mucho charlar con ustedes así que es un placer cuando me llamaron participar del programa de ustedes gracias bueno es el saroto es es una bendición que viene de un pequeño pueblo que llaman evilde gente que justamente este año estuve en febrero con mi familia con mis tíos abuelos que siguen viviendo en la tierra donde nació mi abuelo y nada fue muy emocionado que no era primera vez que voy pero es gente realmente muy emotiva ellos la verdad que hoy tienen un viñedo es impresionante la cantidad que producen es una un viñedo de una bodega de los sarotos la bodega de exportación a toda europa a japón abrieron mercados en medio oriente realmente muy interesante el crecimiento que tuvo que tuvieron los primos allá y bueno y acá en argentina lo interesante que estuvo los italianos que han inmigrado que han tenido la posibilidad de desarrollarse intelectualmente el conocimiento quizás con una generación previa que los que quedaron en italia doctor cuando vino su primer pariente mi primer pariente mi padre vino mucho mi abuelo vino muy chico vino del año 1902 1902 la inmigración piamontesa es de 1880 hasta 1905 claro igual que la lombarda y parte de la veneta si exactamente entonces en esta inmigración han estado hasta en la lucha con los tolos con el bisabuelo que lo trajo a mi abuelo con los indios y por eso no le gustó la vida en el campo en argentina porque era demasiado rústica demasiado agresiva para su buen entender y como él tenía de profesión evanista se mudó a la plata y bueno ahí es donde empezó a crecer la familia tuvieron 11 hijos de los cuales sobrevivieron este mi abuelo tuvo dos mi papá que fue el primer medio el primer profesional de los sarotos fue mi padre y se recibió en la plata o en buenos aires en la uva en la uva y la historia de mi padre que realmente a mí me llena de orgullo porque por desgracia los sarotos habíamos tenido una vida un poco de desgracia de muertes jóvenes y yo crecí pensando que mi papá se va a morir joven yo mi papá lo tengo con vida con 85 años y claro su padre murió a los 47 en sus brazos y mi padre quedó huérfano del padre y madre a los 14 años y bueno eso es un golpe duro por supuesto que su abuelo había muerto se quedó sin familia hacia arriba se quedó tenía su hermana y bueno y los tíos que como siempre las familias italianas se ayudan entre ellos y aún así él pudo estudiar siendo huérfano de los 14 años bueno que mi abuelo mi abuelo que se llama como yo luís arnesto yo le dé su nombre como una tradición italiana porque mi abuelo ya había fallecido y mi abuelo luís arnesto sanoto siempre me inculcó de que el progreso está en el estudio mi padre quedó huérfano a los 14 años pero trabajó destruido de los 15 le tocó colimba dos años y medio le tocó la revolución libertadora y así todo se recibió a los 25 años de médico bueno eso fue un movimiento en la familia sanoto porque hoy somos un montón los profesionales todos mis primos digamos hay desde contadores abogados pasamos por todas las especialidades pero el primero el que pudo abrir la puerta del academicismo fue su padre a las familias de los tanos que vinieron a laburar fue mi viejo y entonces este una vez que hizo la la carrera también hizo lo mismo cirugía que usted no no mi padre hizo clínica médica clínica médica él siempre dijo que cirugía la podían hacer los millonarios la gente que tenía plata porque claro es sacrificado los primeros años no la vez porque está remando porque claro que eso queda con alguien joven nadie solamente un suicida o sea uno tiene en cirugía un tiempo de preparación para desarrollar el arte no es de la cirugía para poder desarrollar una cirugía exitosa se calcula con ocho otro italiano de estirpe como mi maestro el doctor ferreina siempre decíamos que por lo menos se le quitan 10 años para tener un cirujano medianamente formado y bueno esos 10 años mi viejo lo necesitaba porque ya estaba de novio con mamá y bueno y tenía ganas de crecer de tener el departamento habían perdido todo cuando él quedó huérfano entonces perdió la casa y la va y bueno y logró tener tres hijos médicos su gran casa su casa fuera y bueno ese crecimiento que sólo están los laburadores de estar acostumbrados a levantarse y a darle sin parar y mi viejo es así con la medicina y 85 años y todavía y todavía sigue laburando y atendiendo los pacientes que todavía lo siguen claro es más una charla de amigos que eso no y bueno y los tres hijos somos médicos aníbal zaroto que es el jefe de columna del hospital durán que fue uno de los que más empujó la relación con italia que que al principio viste cuando se vuelve hay mirada no fue fue y hoy es un lazo impresionante que tenemos de vuelta con toda la familia en la iglesia mi hermana que es oftalmóloga y bueno una familia de médicos porque mi esposa la armatóloga por eso por eso justamente cuando hablábamos ayer nos parece interesante su mirada sobre cómo estaba la profesión médica antes del covid y durante el covid y cómo piensa usted que va a estar después del covid en la profesión médica la realidad que la argentina tiene una un nivel médico no lo digo desde pero no lo digo por mí si no lo puedo decir por mis colegas tiene un nivel de medicina muy alto muy alto un nivel de calidad extremadamente alto pero lamentablemente en argentina existió siempre como muchas partes del mundo una medicina para ricos y una medicina para pobres no podemos ignorar esa situación entonces la medicina en argentina en los hospitales se nos hace dura porque a veces nos faltan recursos y nos faltan los elementos para darle la calidad a los pacientes que uno les quiere dar yo creo que el covid vino a nivelar un poco porque el covid mata ricos y pobres por igual y la calidad de atención hoy por ejemplo en el hospital de clínicas me pasaba las estadísticas de todo el problema que armamos nosotros que lucha contra el covid la tasa de mortalidad de covid en el hospital de clínicas fue menor a la que tuvieron los hospitales en eeuu ya que es una cosa que te enorgullece no que se muera la gente sino que se fuera menos que los lugares que siempre están en punta en calidad médica para darle el doctor nosotros tenemos varios muchos oyentes en el interior de la provincia de buenos aires que nos escuchan con el programa a través de las radios amigas que lo replican porque no le no le explicamos un poco el hospital de clínicas cuántas camas tiene que cuántos quirófanos en términos generales porque creo que es un hospital gigantesco si es un hospital que fue diseñado originalmente como un hospital de guerra porque lo diseñaron los militares y bueno lógicamente es un hospital muy grande es un hospital con una capacidad a su totalidad de casi 600 camas pero hoy el hospital de guía tiene 95 camas de terapia intensiva tiene 350 camas de internación general tiene 23 quirófanos de los cuales en este momento están están en actividad 18 por el covid pero no funcionan a pleno porque estamos restringidos por el covid y no se opera como se opera fuera de la pandemia es un hospital que mantuvo la actividad asistencial a través de la telemedicina qué es esto nosotros iniciamos programas de que a través de la computadora los pacientes se pudieran comunicar y hacer teleconsulta la verdad que mucha gente lo ha adoptado pero lamentablemente como nosotros también tenemos muchos pacientes dañosos de la tercera edad pedirle a un abuelo de 85 años que se ponga en la computadora y demuestre cómo tiene la cara es difícil pero bueno hay gente que se puede adoptar otros que no pero creo que hay cosas que vinieron para quedarse como esto del zoom esto de la de la teleconsulta de la consulta telefónica de resolver cosas que antes vos viajabas a un hospital y ahora lo puedes resolver a distancia y otras que no y yo esto hago hincapié porque yo hoy como jefe de cirugía del hospital quizás más grande de buenos aires tengo la desgracia de ver muchos pacientes con tumores avanzados pero no avanzados un poquito muy avanzado o sea eso es porque no se ha hecho prevención debido a a la pandemia absolutamente no sé no prevención no se ha hecho los controles habituales cuando uno consulta a su médico le dice bueno usted tiene 50 años agaste el ano de la colonoscopía la colonoscopía alta cuando un paciente tiene dolor de panza o va del cuerpo con sangre uno le dice bueno vamos a hacer una una endoscopía controles porque no los hacían porque yo le digo que soy un paciente digamos oncológico también y yo me traté de hacerme todos los controles y los pude hacer pero mucha gente pero usted ya tenía el diagnóstico entonces usted ya tenía puesto el chip de me tengo que controlar para andar bien pero estamos hablando del paciente que no sabía que tenía un tumor y que el diagnóstico es tardío entonces si un paciente va del cuerpo con sangre y rápidamente consulta y se hace una endoscopía ese paciente se opera y las ciencias de curarse son enormes ahora si el paciente sangra piensa que lo que tiene es un hemorrogue bueno voy el mes que viene tengo miedo al COVID a ver si voy y me muero o tiene dificultades para orinar o tiene dificultades para orinar y son tiempos valiosos son tiempos muy valiosos que uno ha perdido en esta pandemia por el tiempo de ir al hospital había gente que no quería ir al hospital que tenía miedo claro tenía miedo de contagiarse tenemos una una pregunta y bueno que realmente son las preguntas pesadas e importantes que tiene para hacer arturo curato arturo por favor hola luis cómo estás bien arturo un gusto escucharte gracias gusto amigo mira como mencionaste el hospital de clínicas fue creado como un hospital de guerra y hubo una acción de escuela de la amia cómo respondió ese hospital ante el ataque a la amia y realmente respondió muy bien todo el personal que estaba abocado a estas tareas se dirigió a la guardia para recibir a los 87 pacientes que llegaron en ese momento que bueno llegaban con gravedades extremas por eso la tasa de mortalidad que tuvimos en realidad es pacientes llegaron más de 300 pero grandes fueron 87 y el hospital pudo hacer eso como estaba destinado a la guerra pudo poner camillas en los pasillos y atender pacientes en los caídos porque no hay ningún hospital que en un momento determinado de su historia tenga 37 camas libres eso no existe hoy los hospitales gringas de tener camas libres 8 10 todo el hospital si vos venís con una neumonía y estamos ahí jugando siempre con darle alta para poder intentar al paciente que viene y que necesita la internación así que imagínate que de golpe necesitaba 77 camas es porque nos pudimos digamos redimensionar en esos pasillos que fueron dimensionados para eso para generar calas internación a ese nivel y eso nos permitió a través de la colaboración de los camilleros a enfermeras a la gente que le puso todo estar los días sin dormir y poder dar asistencia a la gente que venía pero a mí fue un comportamiento heroico no sé si heroico viste yo que la verdad creo que uno hace lo que se toca hacer y lo que dice el alemán en su momento yo era cirujano de guardia en este momento y nada y cuando ves eso que te queda yo ahora le decía a algunos colegas que tenían miedo al coronavirus si vos sos bombero no le podés tener miedo al fuego equivocaste de carrera si vos sos médico no le podés tener miedo a la sangre ni le podés tener miedo al virus por supuesto que hay que cuidarse en forma extrema pero nosotros estamos para estar ahí si no este realmente nos equivocamos estamos para las buenas y cuando viene la mala nos queremos ir a casa lo mismo pasó en cromañón yo le hice urgencias en cromañón y también fue una vivencia atroz porque era toda gente joven fue o sea uno en la vida médica vive situaciones que lo marcan y no para bien porque realmente te dejan recuerdos bastante bastante feos cosas que uno nunca quisiera vivir uno nunca quisiera decir yo estuve en la amia o estuve en cromañón o estuve en la pandemia uno preferiría decir opereros pacientes no vieron bien pero bueno son cosas que nos tocan vivir y que nos dejen una experiencia para tratar de que cuando eso vuelva a ocurrir si uno salvó al 50 por ciento trata de salvar al 70 porque es la enseñanza que nos da la campaña no y digamos también a la audiencia que en este caso digamos de la pandemia vos te ofreciste no siendo tu especialidad vos y otros colegas están trabajando sobre el virus estamos dándole pero bueno yo también al ser presidente de la educación de médicos yo siento la responsabilidad de ponerme al frente de algunos proyectos como fue el de plasma la donación de plasma convocamos a los pacientes amigos que llamaron gente para que venga a donar y armamos un banco de plasma que fue muy interesante y quiero estamos analizando a toda la gente que ha ayudado ese ese programa de plasma y hemos logrado un sistema de geolocalización de desarrollo nuestro de la universidad a través de médicos de clínica que se lo hemos dado gratuitamente a la matanza pero hemos dado a pirar se lo hemos dado a varias municipios y gobernaciones y bueno eso te tiene orgullo porque aparte lo hacen gracias es una cosa que uno lo hace y lo único que te viene a la mano literal y dicen gracias pero uno se siente realmente muy reconfortado doctor tengo tengo una una propuesta para hacerle mire yo le voy a pasar el parte diario del cobi hoy en italia a los efectos que usted nos haga una comparación o algo que tenga que ver con lo que está pasando en la argentina le parece dale mire el parte hoy es que hubo 18 mil 236 casos y 683 fallecimientos y el acumulado de casos es un millón 900 mil la muerte son 67 mil 220 italia tiene 60 millones de habitantes y acá le voy a dar un dato que para mí es clave se hacen 185 mil test por día o si hoy se hicieron ayer se hicieron 220 mil y hay 18 mil 236 positivos lo que da un coeficiente de 9 como 8 que ayer era 8 como 8 y en general está en una banda que está entre 8 y 10 ese es el parte que le parece bueno y lo esperaba hoy lo hablábamos entre colegas en el comité de crisis del hospital de clínicas a europa le está viniendo el infierno entonces el verano en el verano no se le fue a ellos la pandemia lo que pasa que el aire libre lo hablaba hoy con con los colegas el estar al aire libre baja el nivel de contagio terriblemente pero una cosa es el aire libre en jamaica donde podemos estar todos en la vereda otra cosa es el aire libre si estás en trieste que estás en peamonte con cinco grados josero por lo menos en esta época es así claro pero claro entonces vos te tenés que guardar indefectiblemente no es que haya hacinamiento pero si hay convivencia bajo el techo y no hay y bueno es ahí donde vuelva a repicar porque este el contagio básicamente es persona persona el transporte público donde hacia donde hay mucha gente en un espacio reducido nos damos la vacuna doctor el grano bajó porque se fueron a la playa la larga libre como nos bajó acá también a nosotros nos damos la vacuna o no doctor y lo que pasó con lo de putin viste es una cosa que yo estuve hablando ayer con el gente de infectología del hospital de griega el doctor es que es una personalidad muy reconocida en la infectología que es asesor de la organización transamericana de salud y él él considera de que la vacuna rusa tiene la misma calidad que la de faizzer son adenovirus no replicados se han desarrollado una vacuna que tiene una tecnología adecuada ahora si el presidente rusia si no me la doy pues tengo 68 años y bueno entonces la gente es lógico que entre en pánico porque yo todavía no puedo darme la rusa es más en uno de los sanatorios donde yo trabajo soy jefe de cirugía me anotaron el 29 para darme la porque me dijeron mirá ese anoto que nos prometió mil dosis vos te la das y dije sí pero bueno yo yo para aclarar la audiencia creo que eso es algo muy interesante dejarlo bien clarito porque está este es un país donde se polemiza todo donde la grita está desde la vacuna a la política al fútbol todo y lamentablemente no nos curó ni la pandemia uno siente el odio y la bronca hacia el otro que piensa distinto y trata de tener con todo con los zapatos que usan con la formata vuelta y yo te tengo a hablar como médico yo quiero confiar en armar que es un instituto de alta seriedad de científicos argentinos que no van a querer que vos y yo tengamos un problema y terminamos muertos por vacunarnos los tipos van a hacer las cosas seriamente bueno pero hubo influencia sobre la fda también en su momento pero la fda no se va a jugar la vida porque se están jugando de ir a la cárcel esto no es broma vos imagínate que la fda aprueba de emergencia se mueren 15 norteamericanos se muere un senador y que firmó a preso entonces no es tan sencillo los científicos que van a probar una vacuna lo tienen que hacer sobre una base de que creen que es más el beneficio del riesgo a la por supuesto vamos a decir tengo un cáncer de colon que hago y te tenés que operar me puedo moler por la operación y si 0,3% yo le agradezco mucho su participación quisiera que arturo curato haga la última pregunta y cerramos la pregunta es decirle que luis vos mencionaste a tu mentor al profesor ferraina que es un ejemplo también como el vos mencionar en nacido en girifalco provincia de crotón en regio calabria y también ha sido digamos acompañado en todo tu crecimiento no pero mi maestro absoluto aparte yo estuve cuando lo han nombrado señor en girifalco cabalieri una persona un italiano de ley y un científico argentino que nos reunió está todo si bien nació que se ubica al argentino un maestro sin sin paragón que hemos tenido mucho de nosotros le agradezco mucho ejemplo de lucha como que vos mencionaste de tu familia no que los italianos marcamos turcos profundos en lo que hace no sólo en otros aspectos sino la medicina también yo yo de división de cirugía digestiva en el hospital de clínicas de la universidad de buenos aires le agradezco muchísimo su contacto con italianos y sus negocios y espero y le deseo desde ya felices fiestas y buen año 2021 en febrero del 2021 volver a escucharnos un abrazo enorme feliz navidad para ustedes y que tengamos un gran 2.021 un placer estar con ustedes gracias luis gracias vamos al corte ecomedios.com am 1220 estamos con vos estamos en vos omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más la sustentabilidad está llegando cada vez más fuerte al mundo de la coctelería y te lo cuento porque desde perno ricard me contaron que en colaboración con trash tiki y sustainable restaurant association lanzaron en argentina y en la región un programa de capacitación destinada a bartenders y dueños de bares y restaurantes sobre prácticas sustentables y responsables para crear espacios más ecológicos e inclusivos ojo muchas empresas ya se están percatando que el consumidor está cambiando que se está haciendo más amigo del medio ambiente y obviamente valora mucho que en este caso la empresa el restaurante el bar bueno también esté relacionado con la sustentabilidad por eso bueno perno ricard va a estar brindando estas estos cursos no está está esta movida con más de 10.000 bartenders a nivel mundial así que perno ricard bueno sigue vendiendo sus bebidas sigue mostrando su porfolio de productos pero también ahora suma también bueno cuidar el medio ambiente y meterse en el mundo de la sustentabilidad omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más la posada morada dos ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de veracil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada dos ventos pipa el primer lugar cuando puedas viajar el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se cría en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 bueno estamos de regreso y le decimos a la audiencia que este es un programa positivo nosotros siempre buscamos el perfil de crecimiento de ejemplo de mostrarle a la comunidad sea profesional como empresarial que todo se puede que es cuestión de ponerle fibra y gana mira lo que hablaba zaroto doctor zaroto de su padre 14 años bueno quedó huérfano sin embargo llegó a ser médico y hoy a los 85 años sigue trabajando ese es el adn nuestro sin duda no es cierto hay mucha gente que trabaja aquí vamos con noticia positiva la soca subió a 435 con 70 en el en chicago o sea que está valiendo y si entra muchísima plata en la argentina muchísimos dólares bueno coto reinauguró un frigorífico exportador en rosario hoy exporta actualmente coto a la unión europea china chile rusia brasil hong kong emiratos y países africanos entre otros interesante no quiere decir que buena voluntad para sacar las cosas delante y además es el negocio como arrancó coto verdad carnicería y frigorífico efectivamente lo que pasa que ahora le quedó más allá de la carnicería de barrio claro bien lejito le quedó bueno pero hay una cosa que no notas que leí el otro día de opinión que dice el país descuidado nos habituamos a que todo falle y a convivir con servicios defectuosos prestaciones ineficientes y sistemas precarios acaso un anticipo de lo que pasa en naciones fallidas acá todo es igual vos llamas a un electricista y el tipo no te muestra la capacitación que tiene o el permiso legal que corresponde sí, sí, yo se lo hago pero nada más ya no hay una responsabilidad digamos para empezar a hacer una digamos una profesión esa como tantas otras carpintero, zapatero, lo que sea es como que cada día vamos cayendo en un hueco de incapacitación muchos nietos y bisnietos aún escuchan los relatos de los familiares tu abuelo fue mozo del molino durante más de 30 años tu bisabuelo fue maquinista del ferrocarril o sea, cada uno tiene una historia de capacitación y hoy parece que la cosa no pasa por ahí sino que empieza a aparecer un país que se ha ido descuidando como si fuera una casa sin mantenimiento sin atención, sin cariño y creo que esto es la ausencia la ausencia absoluta de premios y castigos esto es importante porque si todo, como decía Minguito, Tinguitela sea igual entonces estamos muy mal y tenemos que ver cómo superamos esta situación ¿cómo empezamos a revertirlo? cada uno desde su lugar ver cómo hace las cosas para bien vos sabés que el gobierno está dando unos préstamos muy interesantes para las pequeñas y medianas empresas pero no son a través de los bancos tienen como objetivo la inclusión financiera de la micro y pequeña empresa el Ministerio de Desarrollo Productivo abrió una línea de créditos directos sin intervención bancaria destinada a micro y pequeñas empresas y cooperativas que desarrollen proyectos de inversión productiva nacional por un monto de 3.500 millones esto también tiene la línea de presta de Fondep es decir, no van a aplicar la norma de Basilea sino que van a aplicar normas de ver qué proyecto tenés muy interesante es el tema porque el que evalúa los proyectos podrá determinar bueno, si es factible o no el 80% de un proyecto lo pone el Estado y el 20% lo pones vos el 20% puede ser de distintas maneras ¿no es cierto? es una tasa subsidiada que es bueno, realmente muy baja los préstamos o sea, es tasa que son más que interesante Corbén compra Sanela y quiere el 40% del mercado de motos bueno, uno puede decir que las cosas no están bien sí, pero hay algunos que lo ven como una como una oportunidad la empresa anunció este mes una inversión de 980 millones para duplicar su capacidad de producción en venado tuerto su controlante el grupo Iraola proyecta un salto del 50% en su facturación en 2021 creo que eso es lo que queda digamos Arturo si me disculpas Sanela una empresa de tradición italiana por lo menos cítalo a Argentina claro, por supuesto sí, sí digamos que esta empresa tiene ya muchísimos años bueno y está tratando de sumarse a esto que ¿cómo podemos decir? el modo o la manera de viajar solo sin tener que subir a un colectivo para evitar para evitar obviamente los contactos muy interesante esto bueno 219 millones de dólares proyecta faltó el grupo Iraola en el 2020 y 100 millones más son los ingresos que planifica para el próximo año tiene 1.030 empleados entre 6 unidades de negocios pero a una vez que le damos una de arena realmente peligra el ingreso de divisas por la medida de fuerzas sindicales que frenan la actividad estos son los que están cargando en fin los cereales de un barco inmovilizado cuesta 25.000 dólares por día hay 5.000 cañones varados al costado de la ruta se perdieron ingresos por 800 millones pero esta cifra podría trepar a 1.600 yo les digo a los señores sindicalistas que generalmente son peronistas es decir ¿se acuerdan a lo que les dijo el general? primero la patria después el movimiento y después ustedes no inviertan la pirámide muchachos ustedes están pensando en ustedes mientras el país pierde 1.600 millones de dólares que son nada más y nada menos al dólar oficial hoy 137.000 millones de pesos ¿qué les parece si pensamos en el país? es interesante pensar en el país y en la gente cuando hablamos de hambre digamos esto que me parece que es mucho más que perder plata porque sí me parece hay privilegios personales bueno en 10 años veremos drones y pulverizaremos sin que nadie los maneje o sea el fundador y CEO de AuraVant una plataforma pensada para quienes toman decisiones en el campo bueno dice que tiene un proceso que vive la compañía y es una startup que creció y está los drones ya pulverizando en el campo y abrió oficinas en España y planea duplicar su equipo de desarrolladores en el año 2021 digamos que es una tecnología avanzada que permite bueno un ahorro muy importante y además se va calculando de manera tal cómo se pulveriza que realmente se optimiza los resultados bueno eso totalmente además también los peligros de los accidentes en los aviones tripulados o sea toda esta es una tendencia que vos estás marcando que vale la pena tal vez compartirlo porque entre siempre hay estudios que muestran hacia dónde va a ir el valor de las acciones de las empresas en el más grande mercado de capital hoy del mundo que es Wall Street y entre el 2010 y el 2020 las empresas que más ganaron valor y más dividendos distribuyeron eran las empresas tecnológicas pero las empresas tecnológicas genéricas Facebook Google etcétera y también las empresas que hacían bienes de consumo muy sensibles al ciclo económico autos electrodomésticos indumentaria medios de comunicación tiendas departamentales para sintetizar Amazon y Disney pero entre el 2020 y el 2030 otras van a ser las empresas que se consideran invisibles pero que van a ser las destinatarias de los fondeos es decir de las inversiones financieras de los administradores de cartera de los grandes bancos internacionales y justamente van a un tema que vos mencionaste antes de acuerdo al descuido y todo porque hay como una idea que los robots van a ser todos y las empresas que van a tener mayores aumentos en las bolsas internacionales especialmente en Wall Street en Nueva York son las tecnológicas para finanzas las tecnológicas para sanidad por suerte no nos escucha el doctor ahora la tecnológica para el cuidado ambiental y la tecnológica para las comunicaciones o sea para lo que decíamos a veces como una simulación reemplazar con un robot al periodista que da la noticia el robot que se alimenta de los cables de la noticia bueno eso aparentemente es lo que vamos a ver Arturo vos y yo entre el 2020 y el 2030 bueno será bueno tenemos que esperar el resultado ese es otro tema justamente por eso que vos antes marcabas esa sensación de descuido y esa idea que en realidad el plomero el electricista carpintero el evanista pero también el que conduce un automóvil un taxi o el periodista bueno nosotros contadores en fin que todo eso se va a poder transformar en un software da miedo ¿verdad? ¿y qué te parece? mira no le preguntamos al doctor Saroto hoy el doctor Saroto opera con el Da Vinci con el robot o sea ya no es como antes de una manera muy distinta o sea el robot está avanzando a pasos orientados se opera a través de la pantalla o sea él maneja el robot y eso es un tema que está avanzando mucho y que va a generar unas transformaciones muy relevantes Arturo sí parece que va avanzando la tecnología y esperemos que todo sea para vivir mejor pero algunos que han ido mejor que nosotros porque por ejemplo los camioneros tienen un bono de fin de año de 25 mil pesos y lo celebraron estos días con el presidente de la nación me parece muy bien que los camioneros ganen mucha plata pero les recuerdo a los camioneros que un container de Córdoba a Buenos Aires cuesta lo mismo que de Buenos Aires a China entonces digo yo ¿cómo vamos a hacer nosotros si le seguimos sumando beneficios a todos porque el que está cargando en el puerto pide más el otro pide más y cada uno es como como lo de Dante que creo que era el avaro que se lo iba comiendo de a poco ¿no? o me equivoco el personaje de Dante o sea en el infierno y esto me parece que fuera así cada uno quiere ganar esperando que el otro bueno que ese joro no importa tengo que salvarme yo y si de eso no nos salvamos entre todos vamos muy mal pero hablando de salvarse a Perra del gasoducto de Entre Ríos con una inversión de 350 millones de pesos la distribuidora Gasmea puso en servicio la ampliación del gasoducto en la ciudad entreriana de Villa Guay lo que demandó una inversión de 350 millones de dólares realmente interesante ¿no? como también inauguraron el parque eólico en Miramar que genera 100 megas de potencia el parque eólico Vientos de Miramar proyecto de 75 millones de dólares se desarrolló en el acceso a la localidad de Mechongüe en el partido bonaerense de General Alvarado será inaugurado esta semana justamente creo que mañana viernes se pone y aportará 100 megawatts para abastecer el equivalente a la demanda de 100.000 hogares bueno el tema es que ya le pusieron los muchachos municipales el impuesto al viento ¿no? ay mi Dios qué cosa qué país de loco vos haces una inversión nada más y nada menos de 75 millones de dólares y en el municipio que quiere comprar el impuesto al viento mamita por favor estamos muy locos bueno le cobran le cobran el impuesto al parque al parque eólico como una forma viste de financiar el municipio lamentablemente bueno por eso es es meritorio lo que está haciendo algún intendente en la provincia de Buenos Aires que de ha descubierto que había más de 100 impuestos municipales y lo está simplificando en 10 fue el ingeniero Iguacel que fue el director de vialidad del gobierno anterior tenía 132 y creo que lo bajó bajó a mínima cantidad a 30 una cosa así y bueno y está recaudando más que lo más importante la gente quiere simplificación las cosas no las quiere complicada la simplificación es el camino para llegar a cobrar más bueno en este caso Iguacel lo hizo queremos que otros no estén mirando a ver si le dan no sé falta el sol vamos a hacer un seguimiento de qué va a pasar en Capitán Sarmiento con la rebaja esta de impuestos ¿qué te parece? me parece interesante IPF invierte 300 millones de dólares en Chubut el CEO de IPF Sergio Affronti anunció ayer bueno que estábamos el 13 de este mes que en 2021 realizarán inversiones en Chubut por 320 millones de dólares el Ejecutivo participó en el acto realizado en Comodoro Rivalaria realmente festejando el día del petróleo bueno garantizar que es la sociedad garantía recíproca más importante y es de orden nacional está apoyando al sector PYME a los emprendedores CEPYME del préstamo que yo anteriormente había mencionado o sea que cuando no te alcanzan los valores para digamos para responder ante el préstamo la CEPYME no perdón garantizar que se pueden apoyar al respecto bueno sigamos con el tema habrá producción local de arándanos de alta calidad ¿dónde es esto? bueno la empresa de capitales nacional Extraberry logró la licencia del vivero australiano Monta Blue para cultivar aquí su variedad Eureka interesante el tema porque es una variedad muy importante digamos que va a dar una entrada internacional y que de alguna manera de alguna manera también es el destacadísimo empresario que es Alejandro Bulgaroni adelante Francisco ¿qué tenemos por ahí? gracias Arturo tenemos el gusto de saludar a nuestro ya colaborador permanente y realmente una persona que desarrolla un gran trabajo al frente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina porque es nada menos que su director ejecutivo Claudio Farábola buenas tardes buenas tardes Arturo y Francisco muchas gracias me pongo me sonrojo para una presentación no Claudio antes que antes que no porque yo me quedé corto porque antes de empezar a hablar de la Cámara de Comercio Italiana contanos qué pasó esta tarde bueno esta tarde hubo asamblea extraordinaria de la Eurocámara de la cual nuestra Cámara tiene contales al público qué es la Eurocámara Eurocámara es la Cámara de segundo nivel que reúne a 16 Cámaras bilaterales europeas obviamente que están acá en la Argentina hoy Eurocámara es la Eurocámara más grande en América Latina Eurocámara para que tengan una idea es el sistema empresario europeo es el primer inversor en el país obviamente industrial ¿no? tiene más como sistema camaral tenemos más de 3.500 empresas más de 800 empresas industriales y más de 350.000 empleo directo así que Eurocámara es un sistema económico empresarial muy importante hay empresas que tienen más de 100 años en la Argentina que han invertido miles de millones de euros ante cada uno en su moneda ahora de euro y es hoy un restaurante muy importante se está trabajando muy fuertemente con todo sistema alemán franceses españoles italiano polaco daneses croata etcétera 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 y tomó y tomó el cargo cuando lamentablemente el año pasado se murió el presidente claro de la belga luxemburguesa Jean-Pierre Smith así que porque la cámara de comercio italiana está entre los fundadores de la cámara europea y ya hizo un periodo el actual presidente de la cámara italiana como presidente de la cámara europea exactamente la cámara europea nació en 2014 los fundadores fueron la cámara alemana la cámara italiana la sueca la británica la polaca y bueno están nosotros como fundadoras digamos y después se fue ampliando la primera presidencia la tuvo la cámara alemana y en particular quiero recordar la figura de Víctor Klima que en aquel entonces era presidente de la cámara alemana presidente de Volkswagen en Argentina y en América Latina y que fue también creo que el primer ministro de Austria primer ministro candidato a presidente y fue también presidente de la comisión europea por un semestre así que es una persona ilustre y que fue como lo definió nuestro presidente el pater familia de la Eurocámara con también nuestro expresidente Luigi Palaro así que hoy él dejó formalmente la Eurocámara decidido por un intercambio ya digamos dedicándose a sus cuestiones empresariales pero hoy lo recordamos hoy fue la asamblea extraordinaria porque como todo como toda estructura nos modificamos nacimos en 7 hoy somos 16 así que se hizo una modificación de estatuto para actualizar la Eurocámara y para darle nuevo impulso y uno de los temas más importantes que se trató después de esta reunión la verdad que fue una reunión muy intensa casi dos horas uno de los grandes trabajos y desafíos que tenemos ante nosotros como Eurocámara para el 2021 es sostener y relanzar las negociaciones del Acuerdo en Mercosur eso es muy importante pero volvamos a la Cámara Italiana que hay mucho para hablar del año 2020 y para proyectar al 2021 claro ayer también así que fue una semana muy atareada fue el último consejo de la Cámara de Comercio Italiana en lo cual cerramos un poco nuestro 2020 y tiramos tiramos habíamos tirado el Somme como se dice en italiano el balance de la gestión la verdad que fue en algunos casos muy sorpresivo porque bueno primero que todo desde acá desde la radio agradecemos digamos a todos nuestros socios porque la Cámara pasó de 136 a 161 socios así que para nosotros fue un salto importante en el medio de una situación muy complicada por eso es totalmente valioso claro y obviamente también se destacó y esto no es autobombo pero la realidad es la importancia como canal de comunicación de nuestro programa de este programa de comunicación para la cultura empresarial italiana italiana en argentina tanto tanto para nuestros socios como para los demás además se destacó la importancia de este programa en el sentido estratégico por su ampliación por el envío de la información en el interior de la provincia pero ahora con un desarrollo más para 2021 en el interior de todo el país el sábado no sé no quiero robarte a vos el tema pero el sábado una entrevista muy importante de la radio digamos de un programa de radio en corrientes que dedicó todo el programa en lo cual bueno se presentaron Francesco vos estuviste así que por supuesto yo no no hablé del tema pero efectivamente lo habíamos comentado con vos porque es algo que lo hice digamos en representación de la de la cámara pero nosotros también tenemos interesantes proyectos para todo el noreste que creo que es una zona muy rica con muchas raíces italianas bueno sabemos que hasta Garibaldi digamos estuvo parte retenido y parte se fugó por 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 el río Uruguay así que realmente es algo donde hay mucho para trabajar y seguramente Arturo estará de acuerdo en también poder integrar a muchos de los que están allí a nuestra comunidad de la cámara de comercio italiana en la Argentina claro allá se subrayó un poco una de los de la grande política estratégica de la cámara que es la federalización sabemos que Arturo es un gran impulsor de eso gran promotor y la radio para nosotros es el medio de comunicación pero además de eso quiero destacar también que este concepto de transformar la cámara en una cámara de verdad federal la comunicación es fundamental a través de la radio pero también ayer se ha aprobado formalmente el programa de revitalización de las delegaciones de la expansión en realidad nosotros ya tenemos 11 delegaciones la idea es que haya una persona física en cada una de las provincias argentinas que represente y que mande las comunicaciones y que reciba los intereses del sistema empresario de cada uno de los sistemas económicos de las provincias argentinas así que para nosotros ayer fue importante porque se subrayó la importancia de la herramienta de comunicación del sistema radial como de las redes sociales Claudio, antes de cerrar danos alguna cifra de cuántas reuniones se hicieron de formación charlas cierro con esto porque todo eso va hacia el gran desarrollo que tuvo la cámara en este año hacia la digitalización y hacia la creación de este socio digital yo quiero solo mencionar en plena pandemia la cámara desarrolló 32 encuentros en parte formativa en parte del negocio pero en parte formativa participaron más de 2.280 personas ok empresas estamos hablando de encuentro del sector tributario laboral de encuentro técnico de encuentro o como se llaman ahora webinar que son fundamentalmente momentos de realidad no son seminarios tradicionales son momentos de trabajo de intercambio de información etcétera la verdad que fue muy muy impresionante para nosotros y por el otro lado como dijimos muchas veces organizamos encuentro de desarrollo de oportunidad de negocio presentación entre Argentina y Chile y Colombia y Perú y Guatemala con casi 180 participantes por el otro lado organizamos la primer grande ronda de negocio nosotros con varias participaciones de empresas del interior del país hubieron más de 134 empresas que participaron de las 10 cámaras de comercio en toda América Latina pero ese tema de la virtualidad nos dio un nuevo impulso le va a permitir a las pymes argentinas del interior sobre todo poder acceder a esta información participar y hacer lo que se llama desintermediación llegar directamente a contactarse con las empresas en Italia gracias a la nueva plataforma digital que la cámara está desarrollando lanzaría la prima que en enero lanzamos el nuevo sitio de internet de la cámara donde en realidad tendrá una componente específica para los socios para todos los que son socios ahí hay oportunidad de negocio informaciones específicas posibilidad de contactarse un socio con el otro yo produzco esto vos que haces me interesa como cadena de valor la idea es transformar el sistema empresarial de nuestra cámara como una verdadera cadena de valor pero para que tengan una idea otro número importante nosotros tenemos casi 2.900 seguidores en el LinkedIn que es una herramienta muy interesante una herramienta puramente de negocio digamos y eso es interesante como también el boletín de noticia que reciben los 3.200 lectores y además la nueva el nuevo bebé de la cámara comunicativo que es la agenda semanal que le permite a todos los socios de poderse organizar porque hay muchísimas muchísimas actividades así que lo que quiero que dejar como mensaje es que este parate para nosotros no fue un parate sino que fue un salto en adelante claro perfecto Claudio te voy a invitar a que hagas el último comentario antes que Arturo cierre el programa bueno yo lo que digo es lo que quiero decir es esta pandemia nos puso un poco los nervios de punta pero seguramente nos abrió la cabeza quiero instar a todos los empresarios PYME de la provincia de Buenos Aires de toda la Argentina que se sientan con derecho de contactarnos de hablarnos porque hay una grande oportunidad para abrirse hacia el mundo como dijo también el canciller en el último encuentro almuerzo que hubo en la embajada donde participó nuestro presidente nosotros ofrecimos la cámara como grande puerta a este desarrollo de negocio mutuo con Italia muchas gracias Claudio Fagabola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la Argentina que también nos ha hablado de su gran trabajo en la Eurocámara y le dejamos a Arturo el cierre del programa como siempre como todos los días yo digo que también tiene que mencionarlo a Claudio uno como columnista obligado porque él no es que lo invitamos nosotros él ya tiene la obligación de hacer una columna todas las veces que tenemos el programa así que digamos que es muy valorizada la noticia que él trae pero sabes nos faltó algo que no nos comentamos estos días que la cámara también recibe una síntesis de noticias económicas que la distribuimos a los socios y que es un acuerdo con la bolsa de comercio de Buenos Aires es decir una síntesis que uno puede leer absolutamente todas las noticias económicas bueno nos despedimos saludando a la audiencia agradeciéndole que hagan participado y hasta el próximo programa que si no me equivoco es el 24 de diciembre ¿verdad? y va a haber programa Arturo y va a haber programa de buenas noticias y saludaciones bueno un abrazo para todos y gracias Gerardo Zubilaga por este acompañamiento permanente gracias gracias Gerardo si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general Arturo Curatola y y y y y y y y